¿Has fijado que muchos famosos empresarios dicen que se levantarán a las 5 de la mañana? Parece ser la clave para triunfar en la vida, que si madrugas mucho, aprovechas mejor el día, eres más productivo, más creativo, más saludable. Pero, ¿esto es verdad o es una puta mentira? Cuando te levantas a las 5 de la mañana todos los días... ¡Eh, Pablo, ¿cómo vas? Bien, tío, aquí, trabajando mil euros al mes y con mi novia que está gorda que detesto. El año que viene, ¡eh, Pablo, ¿cómo vas? La novia gorda que detesta mil euros al mes. El año siguiente, ¡eh, Pablo, ¿cómo vas? La misma mierda. Entonces, si tú quieres salir de ahí, tienes que salir del entorno que está esa gente. Entonces, llévate a las 5 de la mañana y eliminas toda esa mierda. Quiero contar por qué madrugar mucho no te hará más exitoso y por qué es un mito que hay que eliminar. Según los expertos, no hay una hora mágica para levantarse, sino que depende de cada persona su ritmo circadiano. Es decir, el error biológico que regula el sueño y la vigilia. Lo importante no es a la hora que te levantas, sino cuántas horas duermes y cómo las duermes. Mi experto recomienda dormir entre 7 a 9 horas y hacerlo de una forma continua y sin interrupciones. Si duermes poco o mal, te arriesgas a sufrir problemas de salud como el estrés, ansiedad, obesidad, diabetes o enfermedades cardiovasculares. El mito de levantarse a las 5 de la mañana tiene un trasfondo ideológico y económico, que nos hace creer que el éxito depende solo de nuestro esfuerzo y sacrificio, y si no lo conseguimos es porque somos unos vagos o unos fracasados. Pero eso no es cierto, ya que hay muchos factores que influyen en el éxito, como la educación, el talento, la suerte o las oportunidades. Y que no te dejes engañar por estos gurús que te prometen el éxito, que te venden una fórmula mágica que no funciona para todos. Lo mejor es que escuches a tu cuerpo, que duermas lo suficiente y que te levantes cuando tú te sientas descansado y con energía. Eso sí que te hará más feliz y más exitoso.